Y esto sucedió el día de Pentecostés Jesús se fue pero les prometió que no les dejaría Al Consolador enviaría Y con poder nos llenará De su gracia y su sión Como fuego cayó, como fuego cayó 120 reunidos, como fuego cayó Como fuego cayó, como fuego cayó 120 reunidos, como fuego cayó Lenguas entre todos fueron repartidas Y hablaban en lenguas conocidas Oh, atonito el pueblo se quedaba Porque las maravillas de Dios hablaban Y como fuego cayó, como fuego cayó 120 reunidos, como fuego cayó Como fuego cayó, como fuego cayó 120 reunidos, como fuego cayó Poder y el espíritu santo del cielo descendían Gritaban, danzaban, adoraban, la gloria de Dios resentía Como fuego cayó, como fuego cayó 120 reunidos, como fuego cayó Juntos todos adoraban en un solo sentir De repente vino un viento recio y el fuego cayó, cayó Como fuego cayó, como fuego cayó 120 reunidos, como fuego cayó En otras lenguas hablaban las maravillas del Señor El pueblo se regocijaba, llegó el consolador Como fuego cayó, como fuego cayó 120 reunidos, como fuego cayó Mientras cantaban, mientras adoraban Dios se manifestó como lenguas de fuego Sí, señor Como fuego cayó, como fuego cayó 120 reunidos, como fuego cayó El consolador llegó ¡Vive! ¡Sacude! Cayó el poder de Dios, espíritu santo Lo prometido, lo que quería, lo que buscaba Se derramó Cayó el poder de Dios, espíritu santo Fue todo lo que hizo la diferencia Para llevar las buenas nuevas Cayó el poder de Dios, espíritu santo Brinco por aquí, danza por allá Tremenda celebración ¡Con júbilo, con gozo! ¡Sacude! Oye Kevin, este está maravilloso Rubén, es una bendición cantar contigo, mi hermano ¡Canta, Kevin! ¡Oh! Cayó, cayó Con mi espíritu santo Allí descendió Adoraban y alabando El poder de Dios Cayó, cayó Y llénate de ese poder que no necesitamos Cayó, cayó Oh sí, como fuego Cayó, cayó Nacendió ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!